¡Suscríbete al canal! Si consigo pasar a oro cínico o si por el contrario vuelvo a caer en el pozo de... Lucian se equivoca con las runas, empezamos de puta madre. Nautilus va a empezar en red. A ver, a ver, a ver. Sabemos que Nautilus va a empezar en red. Yo voy a empezar en azul. 30 segundos para los súbditos. Vale, Karma va a plantar ese guard ahí, entonces yo no voy a necesitar un guard. Voy a esperar un poquito más. Repaso de los equipos. Rumble top, vihungla... Sí, otra vez vi, lo siento. Pero tengo que jugar con cosas que me sienta muy seguro. Akali medio y una botlane formada por Lucian y Karma. Con Thresh y Braum abiertos. La verdad es que es algo que no me acabé de convencer. En su equipo, Gunplank top, Nautilus jungla, Sindra medio y su botlane son Real Soraka. Lo bueno es que el nuevo Soraka no da mana. Lo malo es que esa Soraka con un Gunplank y con una Sindra va a tocar las narices. Porque Gunplank y Sindra son personajes relativamente fáciles de destrozar. Y... ¿Cómo se dice esto? Claro, les den un extra de vida en un momento dado. Como que no convence a nadie. Pero bueno, da igual. Eh... Salvo... Salvo Nautilus. Tiene un equipo bastante... Bastante squishy, por decirlo así. Así que... Habrá que intentar aprovechar todo el daño que puede aportar Vick. Todo el Burst. Y cruzar los dedos. Cruzar los dedos varias veces. Por si acaso. Seguramente alguno se haya dado cuenta. Pero ahora mismo estoy temblando como un flan. Estoy nerviosete. Porque, bueno... Sabemos todos cómo va esto, ¿no? Una cosa es lo que haga yo. Otra cosa es lo que haga el equipo. League of Legends es un juego de 5. Y nada. No voy a decir nada más de Vick. Porque, bueno... Lo tenéis ya... O los que sigáis un poquito... Mi canal y todo eso. Deberíais tenerlo ya más que sabido. A Kali lo va a pasar un poco mal. Por lo menos al principio. Está claro. A Kali. Yo... No me fío un pelo. Voy a jugar súper... ¿Cómo decirlo? Voy a jugar esta Ranked con muchísimo cuidado. Pero mucho es mucho. Porque no... No puedo hacer ni un fallo. Así que normalmente siempre en todas las partidas... Y los que lo veis lo sabréis. Siempre digo... Ah, la falla ha fallado aquí. No sé qué. Ay, la he liado. No sé cuánto. Hoy no. Hoy es el día de acertarlo todo. Y... Ojito porque Nautilus ha ido al valor. Y la primera sangre es para esa Syndra. Oy, oy, oy. Se lo hace, se lo hace, se lo hace. Vamos, rumble. Bien, 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 bien. Por aquí, por aquí, loco. Por aquí. Vale, 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 vale. Vamos a intentar marcarnos un... A ver si me puedo marcar un Revenant. Lo sé, lo sé. Hola. Oh. Hola, Nautilus. ¿Qué tal? La lías de gil... Bien, 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 bien. Vámonos. Vámonos, rumble, compañero. Que tú y yo vamos a levantar esta puta partida. Claro que sí. Claro que sí. Es más. Voy directamente a por esa zorra. Sin pensármelo dos veces. A machete. Y... No llego. Bueno, vale, no pasa nada. No pasa nada. Llevamos una kill. Rumble lleva otra. Syndra lleva una, pero esa Syndra en cuanto yo llegue a nivel 6 va a estar muy muerta. Y sobre todo en cuanto a Kali llega a nivel 6. Ya sabemos que a Kali... Ah, me había dejado el bicho este. Me decía yo que volvía por algo. Bueno. Tenemos su blue guardeado. No tenemos el timing, pero lo tenemos guardeado. Así que de momento la cosa pinta bien. Antiguo golemo este. A ver, a ver, a ver, a ver. Botas. Esto. Un par de pociones. Y... La típica de guarda. Necesita una palita. Esta vez voy a comprar un pink y lo voy a plantar aquí, seguramente. Para darle un poquito de visión a Kali de si viene un autilus o no. O de si por un casual Syndra va a bajar a la bold lane. Imperfecto Lucian. Perfecto Lucian. Vamos. Vamos, joder, vamos. Hacerme los lobos. Ahí está. Subimos al 4. Vamos a guardear. Guardear. Se supone que mientras está en verde, está dentro del arbusto, ¿no? Puta madre. Push and go. Push and go, push and go. Hostia, ya es nivel 6. La Syndra... A Kali no sé yo si le quedará mucho o qué. ¡Vamos! Second try. Nope. A ver, si consigo que a Kali suba al 6, me iré contento. Antes de que le salte en la cara, claro está. Tengo que ir a hacerme cosas y también no puedo perder tanto tiempo aquí. Y ojito Lucian, ojito Lucian, porque se te ha ido... Se te ha ido la karma. El karma se te ha ido, chaval. No tienes karma ahora mismo. Nunca sabrán que les ha golpeado. ¿Ah, por qué está yendo a Kali? A Kali no he ido a por nada. Ok. Ha muerto demasiado pronto y no he ido a por nada de momento. A mí se me acaba de acabar algo. Supongo que el red que tendría de Nautilus. Quizás. No sé. O el blue, porque también... Ah, o los dos. Porque los dos no van a matar a Nautilus, es verdad. Vale, 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 vale. Lo digo yo. Lo digo yo. Que paso de que luego la gente diga... ¿No has dicho SS, compañero? Sí, si sois junglas, lo podéis decir perfectamente. Si no estáis en línea y tenéis un momentito de calma y tal... Perfectamente podéis decir... Gente, que de tal línea no está. Atentos. Por lo que pueda llegar a pasar. Por supuesto que mi primer gankeo en... Post nivel 6 va a ser en... En mid. Pero vamos. Por supuestísimo. Hop. Uno. Y dos. Ahora, vámonos. Wards al poder. Y mi compañero Nautilus, que estará russeándose en nivel 6. Muy vastamente, además. 52, 41. Bueno. Teniendo en cuenta... 26, 44. 47, 51. No tiene mal harme el otro tipo. Pero teniendo en cuenta que es una sindra... Uy, te doy antes sin querer. Vamos. Vamos, Vi. Vamos, Vi. Yo confío en ti. Hasta esta rima y todo. Es que necesito mi nivel 6. Ya. Necesito el nivel 6 cuanto antes mejor. Para poder ir a Mid y reventar la puta cabeza a la sindra. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? No, 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 no. Por favor. No necesito un plan. Mira cómo se ha quedado. Si hubiera entrado yo con la ulti, esa pava estaba muerta. Bien, bien. Bien, Modlane. Bien. Mierda. Esto es lo que no me gusta de las partidas. Que empiezan bien y todos sonrisas y tal. Y... Y ese gameplay no va a pushear, ¿verdad? ¡Ah, hijo puta! ¿Cómo lo sabía el puto Nautilus? ¿Cómo lo sabía el puto Nautilus? Bueno. Sigamos. Hay que darle... Hay que darle un poquito de calor a... ¿Quién se ha llevado la kill, por cierto? Nautilus. Hay que darle un poquito de calor a la sindra. Antes de que se despiste. Y acá le va a romear. ¿Va a romear o va a plantar un ward? Creo que va a romear. ¿Va a romear? No, 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 no. Espérame. 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 Lol. Me han plantado un ward en la cara. ¿No? Ok. Perfecto. A ver, espera. Espera porque no vemos a... Es que no vemos a Syndra. Shut down, putas. Fuera, 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 fuera. No. Joder. Bueno. Había que hacerlo, había que hacerlo. Esa sindra va muy bien. Ahora mismo había que matarla por cualquier medio. Y a ver, ¿qué más? Bueno. Daño mágico de Ezreal. Gestión de Gunplank. Autotaque de Soraka. Me ha matado la autotaque de Soraka. Clarísimamente me ha matado la autotaque de Soraka. ¿Qué le vamos a hacer? Soraka o pelo. Bueno, de momento no me gusta esa Kali. De momento no me está gustando mucho. Porque estaba clarísimo que si si no estaba ahí, iba a estar esperándola. Y la putada es que Ezreal se lleva una kill con doble buffo. No sería mala idea. Lo digo ya. Yo ahora mismo, en cuanto vuelva a tener mi... ¡Eh, eh, eh! Fíjate quién está ahí. ¡Ay, me ha descubierto el ping, el cabrón! Hola, ¿qué tal? Lo sé, lo sé, lo sé. No estoy tan loco, Kali. Solo he muerto una vez. Tú llevas tres. Ok, ok. Venga. Sigamos. Con la dura vida del jungla. No hay nada que hacer. Estás bajo arresto. ¿Sabéis esa sensación de...? No, 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 no. Ajá. Pero tú no tienes ulti, compañera. Y a Kali se ha conseguido salvar. Menún mal. No, 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 no. Bien, 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 bien. ¿Eh? ¿Dónde estoy yendo, tú? No veo. ¡Hostia! Tres. Ok, vámonos. No es plan, no es plan, no es plan. Senautilus... Ay, madre, Senautilus. Nos va a joder un poquito, ¿eh? Está haciendo bastante bien el cabrón. Bueno, bueno, no, 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 no. O sea, a Kali, por tu madre, ¿puedes parar? Gracias. Gracias, ¿eh? La tarde. Mira el rumble. Vamos a intentar holdear esto un poquito. Me lo llevé, me lo llevé y me lo llevé. Toma ya, tres por uno. Ocho segundos para el de este, así que voy a ir acercándome. Voy a por el blue y con el blue vuelvo a tirar ulti, así tengo el cooldown en cero coma. ¡Uf! ¡Qué tensa está la partida, me cago en la leche! Me temo que os llevaréis una buena tunda. Es que tienen... ¡Ojo! ¡Ojo! Salta, Kali, salta. No, a Kali no. ¡A esta tonta, a esta tonta! ¡Vamos, a Kali, mátala! ¡Vamos, a Kali! ¡Vamos, a Kali! ¡No, no mueras ahora! ¡Ahí no, que tienen un ping! ¡Jos! ¡Save her, save her! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Se me está yendo un poquito las manos, lo sé. Es que me he matado, sobre todo el daño mágico de la tonta esta. ¡Vamos, team! ¡No, no, chis, chis, chis! ¡Uf! Madre mía, el rumble, tú. Si puede venir, si puede venir la gente aquí. Vale, vale, vamos, vamos, vamos. ¡Venga, go, 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 go! Estoy yendo, estoy yendo. Hombre, a Kali... A Kali sal de ahí. A Kali sal de ahí. Sal, sal, pero ya. No nos conviene nada ahora que se lleven un shutdown. Bueno, no ha estado mal. No hay nada que hacer. Eh, otra vez no se me ha casteado la Q. No, no, me acabo de comprender muy bien, pero vale. Ojito con la ulti del real. Uf, yo y mi smite tardío. Vale. Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Nos replanteamos un poquito la partida. Hemos conseguido dragón. Hemos conseguido un par de kills. Solo muerto yo por parte de mi equipo. Lo cual... No es bueno, pero oye... Más vale eso que una patada en el culo. Ojo que no hay nadie aquí. Bueno, ni aquí ni en ningún lado. Vamos a intentar aguantar esta línea como sea. Esta torre. Ya sabemos la importancia de la torre de Mip. Venga, fuera. Y fuera. Suficiente. Sigamos, voy a por el red. Tengo ulti en nada. Así que tengo que volver a aprovecharla. Y ahí estáis viendo. Sindra... Sí. Tocan mucho las narices. Sí, es un personaje bueno. No lo voy a negar. Pero el problema de Sindra es su movilidad. Su movilidad es nula. En el momento en el que ha aparecido, simplemente... He tenido que girarme un poco. Ir a por ella. Y ha caído. No tiene más. Ha caído muy vastamente. La torre de Mip todavía está viva, ¿verdad? Sí. Viva y con toda la vida. Madre mía. Se lucian. Madre mía, lucian. Madre mía, lucian. Karimi, lucian senpai. Vamos a ver. ¿Podemos hacer algo con el Gunplan? ¿Dónde está el Gunplan, tío? Sí, lo sé, lo sé. Otra vez. Shutdown para Sindra. No me convence, ¿eh? No me convence que ese Nautilus esté haciendo tanta mierda por ahí. No me gusta, no me gusta. Veamos que... Eh, va Nautilus, va Nautilus. No le deis más kills a ese pavo. Que lleva ya cinco participaciones. ¿Intentarán divear con Nautilus? Vale, no. I know, I know. I know. Solo hay que ir con un poquito de cuidado. Sindra going. Perfecto. Yo tengo aquí el Minion Tocho. Voy a seguir pegándole a eso todo lo que pueda. Eh. Sindra, me cago en tu madre. ¿Qué pasa? ¡Oh! Es verdad. Qué tonto estoy, tú. Pa' ti, rumble, compañero. Dale, dale, machote. Pites rumble. Este no está, ¿eh, gente? Ojito. Ojito. Venga, fuera todos estos. No, no, no. ¿Qué pasa ahí? Dejarme ir a base, que tengo 1500 de pasta. Por favor. ¡Uy, va! El Nautilus está guardiándolo todo, ¿eh? Ojito. Vale, voy a ir a por esto. Y vamos a ir directamente a por el Solari, quizás. Sí, me voy a esperar un poquito. Iré directamente a por el Solari, porque... ¡Uy! Madre mía. ¿Cómo se está salvando? No, no, no. Sal de ahí, Akali. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí, pero ya. Ojito, Lucian. Ojito, Lucian. Es que no tenemos a Akali, realmente. Vete de ahí, Rumle. Vete de ahí. Van a por ti. No, no, no. Van a subir, pero tan tranquilamente, además. Van a subir. Va. Vete que Rumle está... Puede estar a salvo ya. Nuestra Akali, que se ve que le gusta que la pillen o algo. Esa Syndra que va 5-1. Madre mía. Syndra 5-1 y Nautilus. Cuatro asistencias. Que, joder, es un puto tanque. No necesita kills para ir bien. Venga, venga. Sí, sí, sí. Focus Torre, Focus Torre, gente. Si ellos nos tiran uno, nosotros tiramos la misma. Venga, machete. Es que me giraba. Me giraba y me quedaba tan tranquilo. Pero con el Nautilus ahí... Como que no. La Ampland está en top y no tiene ulti, eh. Atentos a eso. ¡Voy! ¡No, se le ha hecho a Soraka! ¡Se le ha hecho a Soraka, qué tonto! Vale, su tanque está muerto. Yo también. ¿Ahora qué? Es que su tanque no nos convence, gente. No nos convence. Y ahora me matan con esto. Madre mía. Madre mía. No me lo puedo creer. 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 No necesito un plan. No, necesito un poquito de suerte. ¡Ay, maldita Syndra! Maldita Syndra, Fid. Jodida Kali de los cojones. ¿Cómo me la he liado? ¡Uf! Madre mía, tú. Bueno. Once, diez. ¡Eh! ¡Eh! ¿He visto a Soraka por aquí? Está Soraka por ahí. Este es real. Me quiere quitar el blue. Ahí va mi gancho de derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí, gente? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? ¡Uf! El puto Geal. Muere, 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 muere. Adiós, Rumble. ¡Hasta luego, Rumble! Sí, sí. Hay que ir, hay que ir. Hay que ir a por Drake, pero ya. 4, 3, 2, 1. ¡Vámonos! 680, venga. Mía. Perfecto, 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 perfecto. Otro Drake para nosotros, venga. Cuidadito, Lucian. Cuidadito, Lucian. ¿Qué me cuesta el... Por cierto, 1180. ¿4? No, 5, 5. Atrás, atrás, atrás. Son 5, son 5. Que nos pillen, que nos pillen. Lol. Pues sí, ¿no? Y el Nautilus, tranquilo. ¿Qué lleva el cabrón? ¡Buah! Se ha hecho ya el... Lari. No viene mal. Acaban de petarse dos ultis. Dos ultis para... Que mal, 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 que mal. ¡Qué mal! El fallo más tonto acabamos de tener ahí. ¿Qué fallo más tonto acabamos de tener ahí? Just wanted to poke. No pokees con una karma... Ah, no. No se pokea con una karma support contra una... Sindra 7-2. ¿Quién necesita una... Es así de fácil. No, no se... No se hace, no se hace. Yo que quizás tendría que haber prescindido el cinturón del gigante. Para tirar a por... Más resistencia mágica antes. Pero... Pero bueno... Uf. Es que realmente nos estrozan en pokeo, ¿eh? Eso que nos hemos hecho dos dragones. Si no nos hubiéramos hecho dragones, ahora mismo esto estaría... Súper perdido. ¡Qué mierda te vas a ir todo, niño! Es real, ¿cómo cojones te puede estar matando... O sea... A Kali, ¿cómo te puede estar matando una... A Kali, ¿cómo te puede estar matando una Kali? ¿Cómo? No tiene sentido. Que eres una puta Kali. Lo sé, lo sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A Kali, please. O sea, Kali se está quejando de que... Ya, ya. Bueno, 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 bueno. ¡Vamos! 174, madre mía. Esa Sindra, tú. La putada es que Sindra ya tiene Zonia. Eso ya, digamos, que baja un poquito las opciones que tengo yo de hacérmela. Nuestro rumble... Ostras. Rumble todavía no tiene zone, pero tiene que faltar poco. Hay que intentar destrozar. Destrozarla antes de que... Hay que intentar hundirla muy hundida en la miseria. Que focusea al que no toca. Y ya está. Me voy a parar un momentito. Tengo ya, por fin, tengo ya esta mierda. Que me va a venir muy bien. Pero mucho. Me has algo en contra de ese equipo. Realmente el único que tiene daño físico puro es Gunplan. Entonces... Sí. Sí. Vamos a ir a por esto. El otro y el tirón. Quiero un Solari a la de ya. ¡Ojo! ¡Ojo! Muerta. Muertísima. ¡Siete! Sí, bueno. La Kali que en teoría iba a ser nuestro... No, no, no. ¿Qué cojones? Hostia, ahora van a por el otro, ¿sabes? Flashea, flashea, loco. Bla, vale, vale, vale. Uf. Si no se iba de ahí. Ese Pau está más muerto. Pobre Lucian. La putada es que Top iba bien... Dios, jod... Madre mía, es una 5, ¿sabes? Venga. Se ha arriesgado, está metido. Dios, Soraka. Porrial, Soraka. Es que mira la rumble. Tiene Zomia y tal. Lo ha gastado bien el chaval. Pero aún así... Se va a armar una buena. ¿Qué quieres hacer, Akali? ¿Qué quieres hacer? A ti te revientan. A mí me revientan, a todos nos revientan. O sea, ¿qué esperas hacer? No, no podemos, no podemos. Si es que no podemos, no podemos. Una puta Syndra... Ay, Dios. Si no nos lanzamos a por ella y la volamos... Pero volada de 100 a 0... Esa pava nos hace. Tal cual suena, esa pava nos hace. Otro Stunatress. Y nos seguimos pegando, nos seguimos pegando. No sé muy bien por qué. Y, ojito, porque Akali la van a volver a pillar. No, parece que esta vez se puede salvar. Bueno, pues... Mid-Feed. Mid-And-Feed. No sé, yo la verdad es que me esperaba un Akali un poco más. A ver. Seguimos teniendo esa opción, ¿no? Akali sigue siendo Akali. En algún momento de la partida creo yo que empezará a doler. Supongo. Supongo. Y espero, la verdad. Otro Drake, es verdad. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Yo espero que en algún momento de la partida esa Akali empiece a hacer cosas de Akali. Empiece a destrozar cosas así muy vastamente. Porque de momento... Es que hasta el Ezreal se lo hace. Un poquito más... Mío. No, no, cómplica. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No puedo fallar eso ahora! ¡No puedo fallar eso ahora! A pusear, a pusear como hijos de perra. Ostras, es que no tenemos torre. Yo tan... Espera, mira a Rumble, mira a Rumble, mira a Rumble. Mira a Rumble. Sí, sí, no. Voy, 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 voy. Voy para allá. Yo ya lo he echado todo. ¡Go, Rumble, go! Ya tenemos un... ¡Oh! Vale, ya vienen, ya vienen, ya vienen los minions. ¡Vamos, minions, vamos! Estamos yendo, gente, estamos yendo. El Gunplank está vivo. Bien, Rumble, bien. Sí, sí, eh. O sea, olvidaros, olvidaros de esta gente. ¡Fuera! Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Dónde va Kali? ¿Dónde va Kali? ¿Dónde y por qué? Ah, vale. ¡Porque puede! ¡Iros, idos, 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 idos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que viene Sindra, que viene Sindra! ¡Que viene Sindra! ¡Sindra is coming! Vamos a ponernos aquí al lado para que el real no nos suelte una ulti en la cara. Bien, bien, equipo, bien. Bien, equipo, bien. Akali está empezando a hacer cosas de Akali. Lo cual no lo voy a negar, me gusta mucho. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más, qué más, qué más? Necesito aguantar. Es que necesito aguantar ahora mismo. No tiene más. Ahora mismo necesito meterme en medio de todo el mundo, aguantar. Luego ya me era un embrutecedor y tal. Pero ahora mismo he necesito resistir a esta gente de una manera muy vasta. Sobre todo a esta puta. ¿Qué has hecho? Bastón del vacío. ¡Su puta madre! Vale, vale, vale. Dos torres de top fuera. Una de medio, una de bot. Tensa, tensa. Esta barra va a estar muy tensa. Muy, muy, muy tensa. La suerte es que quitando a Sindra su equipo... Quitando a Sindra mi equipo es mejor. O sea, quitando al medio mi equipo es mejor. Es lo que hay. No sé muy bien por qué. Quitando a Sindra. El resto de la gente podemos resistir. ¿Y ese gunplank que va full tanque? ¿What? O sea, que me estoy perdiendo. Sí, sí. Tú haz lo que te dé la gana por la torre. No la vas a tirar, compañero. De momento, vamos. Vale, yo empiezo a subirme a la W ya. Lo cual significa que los tanques a mí cada vez me durarán menos. Y eso es muy bueno. Porque con este pavo y con el gunplank que no sé muy bien qué está haciendo. Sindra está en bot, ¿no? ¿Quién necesita una parida? Sindra está en bot. Pero es que ya no la vemos. Entonces, como que no me atrevo, la verdad. Vale. Rumble sigue ahí haciendo un poco del buen split push. Nosotros seguimos por aquí delante. Vale, perfecto, perfecto. Si la Sindra no acierta el stun, es una cosa menos que tiene. Gunplank está por ahí. Ah, lo más que... Uy, madre mía. Madre mía. Cómo nos lo acabamos de jugar ahí. Ese stun. Eh, no están. No están. Care rumble. Care rumble. Dejo que mis puños hablen por mí. ¿Estás ahora que ha dado la vuelta? ¿O qué me estoy perdiendo yo? No, no las tengo todas de lo que me estoy perdiendo o de lo que no. Oh, guardesito rico. Ah, un Nautilus aquí, gente. No, no, no. Con Sindra al lado. No hay un Nautilus aquí que valga. Además que no tengo wards. Yo tranquilamente me echaba por esto. Vámonos, Lucian. Vámonos, Lucian. Vámonos. Vámonos de aquí. No, 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 no. Ni se te ocurra, eh, Lucian. Yo todavía puedo aguantar un poco. Tú vuelas, chaval. Entonces hay un boom. Se convierte en chocapic muy vasto. Vale, 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 vale. En fin. Let's go. Es que sigue Sindra por ahí. Me tiraba por ella, la verdad. Me tiraba por Sindra. Y ahora está fallando los stuns. Es que yo me tiraba por Sindra, pero, eh. Vale, nada, nada, eh. Ojito, ojito. Akali se ha ido, Akali se ha ido. Akali se ha ido. Ahora, no. Es el momento. Stop glooping. Tryhard que no do you. What? What? Hombre, podríamos ir ahí a hacer un... Podríamos hacer un tryhard nosotros en bot. Pero el problema es que van a responder muy rápido. Van a venir y nos van a montar. Entonces, aquí no hay nadie, eh. Aquí no hay nadie. Cuidado, Akali, que estás sola. Mira, mira, aquí está Soraka. De momento, aquí está Soraka. Aquí no hay nadie. Allá abajo está el Amplank. Es que no veo a Sindra. Si no vemos a Sindra... ¿Qué me vas a repitar? Vale. Dos aquí. Tres en bot. Tres abajo, tres abajo, eh. Tres abajo. Nautilus ahí arriba. Cuidado, Lucian. No vayas, no vayas, no vayas, no vayas. No, no vale la pena, no vale la pena. Hay cinco aquí. ¿Puede ser que haya cinco? Puede ser. Puede ser, puede ser. Pero es que están los cinco aquí abajo. Yo no me voy a meter al Draghi así. Doce. Vale, vale, vale. Tranquilidad, eh. Tranquilidad. Tranquilidad, joder. 800. No tengo ni... Vale, Sindra top. Ahora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Sindra está en top. Rapidito, 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 rapidito. Esto es nuestro. Perfecto. No vamos a llegar, no vamos a llegar, no vamos a llegar. No tengo más la torre... Bueno, el Amplank tanque tampoco es que me... Me explico. Mierda. No, 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 no. Vámonos, vámonos, gente, vámonos. ¡Buah! Run, run, ostras. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No ha muerto nadie, no ha muerto nadie. ¡Qué rabia! Vale, vámonos, 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 vámonos. Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. ¡Qué rabia que no ha muerto nadie de los suyos, tú! Yo he tardado media hora en echar la ulti. Empiezo a no poder echarle esa ulti a Sindra. Porque tiene el... Tiene el Zonia. Entonces a mí me va a estar fastidiando si intento echar la ulti a ella. Porque la voy a desperdiciar muy vastamente, además. ¿Qué la putada es esa? Ya, esa es la idea. Intentar lanzarme a ella por algo y una vez gasté el... Lo sé, lo sé. Pero es que mi ulti es mi manera de iniciar. Entonces, ya sabes. Vale, 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 Lucian. Vale, Lucian, vale. ¿El gran plan que este ha empezado por fin a hacerse algo de críticos? ¿O es Lucian el...? Ah, no, es Lucian el que ha hecho el... ¿Qué lleva este pavo? ¡Lol! Lucian va muy bien. Para mí le hacía un filo infinito. Para mí. Pero, oye. ¿Dónde quedco? Ok, 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 ok. Realmente, si consiguiéramos hacernos a alguien... Es que no lo sé, tío. Es que no lo sé. Está complicado. Está complicado. Está muy complicado. Si el rumble mete una buena ulti y conseguimos entrar y tal... Pues podríamos hacer algo. Pero aún así, es que teniendo a esa Soraka ahí dando por culo... El rumble quiere entrar. El rumble quiere entrar. Y a Kali también. Además que esos pagos son los... ¡Lol! ¡Echo la ulti es real! ¡Echo la ulti es real! No llego. No llego, no llego. Ojo, ojo, ojo. Un heal fuera, un stun fuera. El rumble se la juega muchísimo también. Se apaga, quita un huevo y medio. ¡No llego! ¡La leo! ¡Ahora! Bien. Bien, 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 bien. Yo no tendría que haber mejor... ¡Lol! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡La torre! ¡La torre, gente! ¡Que no se os vaya! ¡Pentaquil de Kali! ¡De la que no me fiaba! ¡Oh, my God! ¡Vamos, gente! ¡Go, team! ¡Por favor! ¡Lucian, dale la puta torre! ¡Lo que más quieras! ¡Go, go, 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 go! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Akali puede! ¡Vale, vamos, 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 vamos! Vale, fuera, 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 fuera. Ya está. Está bien, 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 está bien. Está bien, está bien, está bien. Es ok, es ok. Calma, calma, calma. Akali por fin está empezando a hacer cosas de Akali. Vámonos, vámonos. ¡Dios, qué tensión! ¡Qué jodida tensión! Síndra tiene tenaza. Eso significa que alguien va a morir. Muy vastamente, además. La verdad es que me convence que ese Lucien se llora allí. ¿Debo ir a la primera batalla ahora? ¿Qué piensas? Dejo que mis puños hablen por mí. Sí, eso es lo que pienso. Akali iba a splitear ahora. O sea, no tenemos prisa ahora mismo. No sé cuánto tarda el inhibidor en salir otra vez, la verdad. Pero si Akali está splite pusheando, 850... Yo perfectamente puedo aguantarme un de este, ¿eh? Perfectamente puedo aguantarme un drake. Podríamos ir, la verdad es que podríamos ir. ¿Se usación varón? ¿Gente? Ok. Pues para top. Para top, para top. Vamos para top, vamos para top. Cuidado ahí Akali. Go mid. What is pushing? ¿Para qué quieres ir medio? Si medio está pusheado. Es que medio está pusheado. Vale, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, rumble, ojo ahí. ¡Te pillé, puta! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo narices ha podido el gunplank? ¿Qué ha pasado ahí, gente? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ostras! ¡Adiós, Lucian! Focus tú na... ¿Focus? Focus nada, loco. Yo no sé qué ha pasado ahí, la verdad. Porque esto es un varón free para ellos. La gracia es que tenemos el inhibidor abajo. La gracia es que tienen el inhibidor down. Si no, esto sería un varón muy free para ellos. Pero muy, muy mucho, además. Bueno, voy a ir a por el drag otra vez. Voy a ir a por el drag yo ahora. Y realmente, realmente... ¡Sí! Podríamos, podríamos. Por poder que no quede, ¿no? No sé, no sé, no sé. La verdad es que estoy muy... Muy perdido en esta partida. Ahora mismo... ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora mismo estoy muy, muy perdido en esta partida, si te digo la verdad. Están viniendo, están viniendo. No, no están viniendo. Van por medio, van por medio. Sí, vienes real. No, 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 no. Ojito, ojito, ojito. Somos uno menos, somos uno menos. No, vámonos. Vámonos, somos uno menos. No tenemos a Kali. Uir, huir, huir. Sal de ahí, rumble, compi. No tenemos a Kali. Ahora mismo no podemos... No, 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 que no, que no, que no. Que no está Kali. Sí, 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 sí. Está clarísimo, está clarísimo. O eso o les hacemos aquí la buena trap. Venir, venir, gente, venir, venir. Es que el Nautilus no lo bajan ni a hostias. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¿Quién queda? No queda nadie. ¿Qué dices? ¡A por el Llor, hijo puta! ¡Go in! ¡Go in! ¡Go in! Una mierda a la torre. Me la pena a la torre la misma. Vamos a ganar, tío. Vamos a ganar esto, por favor. Por lo que más queráis. O sea, olvidaros de torres y de mierdas. Falta un puñado para que salgan. Ese Lucian pega horrores. Yo tanqueo lo que... Tanqueo con el pecho si hace falta. Mira eso. Mira eso. Mira eso. ¡Vamos! ¡Vamos que no me lo puedo creer! ¡Vamos que no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí, señor! ¡Sí! 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 ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Victoria! 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 ¡Que esto es tu lado! ¡No me lo puedo creer! Gracias por ver el video.